Bueno, ahora sí, la primera invitada presencial del día, la única. La única. Pero que ya estaba acá, con nosotros. Ya estaba de las 7 menos 10, ya antes de que nosotros. Y Sofi, Sofi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Soy muy fan, así que vine a presenciar la entrevista. Che, Valen, hola, ahora sí te hacemos la presentación oficial, Valen. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Contentos de que estés acá, te estuvimos escuchando gracias a la señorita acá, Sofía. Muchas gracias. Muy lindo lo que haces. Muchas gracias, muchas gracias. Yo también estuve en cuenta de estar acá. Es una banda que no tiene entrevista. Estuviste acá. Estuviste ya acá. Estuve acá con Rubén, con Rubén García. Con Rubén García hace un montón de tiempo. Ah, mira. Le mandamos un beso. ¿Cuántos años tenías ahí con la nota con Rubén? Rubén, ¿hace cuánto? No, 21. Claro, como cuatro años hace que no estaba Rubén en la radio. Claro, y sí. ¿Cuánto tenés ahora? 22. Fue el año pasado, me parece. No, no puede ser. Dos años, entonces. No, porque él hace cuatro años que no hace radio. Acá. Acá. No, no, fue hace dos o un año, estoy segura. Capaz que no fue con Rubén. No fuiste. Fue más, Rubén. Era una doble tuya. No, 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 un doble Rubén. Yo la vi la nota, por eso. ¿Maldiciones lunes? ¿Fue en Maldiciones lunes? Sí, fue el año pasado para mí. ¿Viste? No, pero no puede ser, boludo. Saltó eso. Ahí va. Pero, ¿y cómo? ¿Cómo puede ser eso? Y bueno, hizo una excepción. Vino a ser el último programa del año. Ah, es verdad, porque yo me habido a Monte e hizo el último programa del año él. Así fue. Así fue. Tenés razón. Tú es suerte. Porque si no, estaba yo. Ahí va. Claro. Claro, yo cuando vi Maldiciones lunes, dije, ¿ya la entrevistó Víctor? No. No. No era Víctor. Pero bueno, contanos un poquito de cómo surgió esto de la música. Ahí va. Bueno, el primer demo lo grabé en 2019 con unos compañeros de la escuela. Iba al ciclo básico. Nos juntamos a pelotudear, la verdad. Fue así como muy random todo. Tenía una placa de sonido, uno de los chicos. Y la computadora fue como, ya hacemos un tema. Como, bueno, vamos a hacerlo. ¿Qué sé yo? ¿Y vos ya hacías letras para ese momento? No, no hacía nada. No, fue re muy improvisado todo. Pero que ahí te surgió todo, digamos. Los chicos empezaron como a... A ver, en realidad sí hacía, pero era muy pequeña. Era muy pequeña y como que escribía. O hacía canciones, más bien parodias, agarraba canciones que ya existían. Y arriba les... Sí, se las mandaba a mis amigas. Era como para reírnos entre nosotras y cosas así. Y bueno, cuando surge esta situación, me acuerdo. No me acuerdo bien cómo fue. Si me dijeron, che, ¿querés hacer un tema? Y yo dije, sí. ¿O cómo fue? Sé que terminamos grabando. Y les dije a los chicos, chicos, váyanse afuera porque me da mucha vergüenza. Ah, mirá. Y me acuerdo que los chicos estaban afuera de la puerta, así, escuchando. Y yo abrí la puerta y estaban así. Yo hablaba, boludo. Y bueno, los sacamos el tema con mi amigo Dylan. Y... Y le fue bien dentro de todo, o sea, para hacer un tema... ¿Cómo se llama el tema, el primer tema? Cara pesada. ¿Está por ahí dando vueltas? No, lo bajé, lo bajé, lo bajaste. No, mucha vergüenza, vergüenza. Lo tuviste arriba, lo viás. Tenés un hijo escondido, se dice, ¿eh? Tengo muchos hijos escondidos. Muchos ahí, bien bajo la alfombra. Ok, ok. Por eso, por cuestiones. Pero en su momento lo subiste, lo subieron. Igual lo bajaste o lo escondiste, no más. No, estaba puesto como para que yo pueda seguir escuchándolo. Ah, ok, me gustó. Como privado. Claro, o las personas que le dieron me gusta pueden escucharlo. En ese... Ah, ok, ok, ok. Bueno, ahí fue el primer tema que era B. Lo sacamos y ponele que eso fue diciembre de 2019, una cosa así. Y en 2020, ya febrero, empecé a buscar ahí algún productor. En ese entonces estaban Bull Records y RG Industria Urbana como al palo laburando una banda con artistas de acá. ¿Bull Records vino acá? Sí, sí, también vino. Me acuerdo cómo se llamaba la chica, la de Pelito Corto, Pelito Rapado, ¿no? Había una chica... Paz, Paz Peloy. Sí, exacto. Ahí va, tenía una banda de rock con la música. Era una cosa tipo Linkin Park con medio rara así. Sí, sí, te acordás, sí. Algo de Witch, algo de Sabina la Bruja. Sí, algo de Witch era. Venían los dos. Claro, venían los dos. El chico y la chica. Me acordé, mirá, tenés razón, que decimos que ella colorada era, sí, coloradita o no. Yo me acuerdo que vino rapada, me parece, cuando vino. No, pero... Estuvo rapada igual, ¿eh? Hoy está todo con Tierra. Hoy dijo, tal, no sé cuál, tal, no tenía nada que ver. Ahora yo le digo el color de este, si no era rapada. Bueno, creo que en ese igual tiene razón, creo que sí vino rapada la entrevista. Bueno, punto para Mati, ahí va. Bueno, 5 a 1. 5 a 1, 5 a 1. Bueno, pero vos igual contabas, o vos me estabas diciendo que te gustan también un montón de estilos musicales. No, recién me sorprendió, empezamos a hablar de música y me tiró un par de bandas que no lo hubiera creído, pero bien. Sí, empecé en lo urbano más que nada por una cuestión de qué era lo que más escuchaba en ese entonces. Estaba en plena adolescencia, salía de joda, escuchaba trap, escuchaba rap, escuchaba reggaetón y era lo que más escuchaba. Después, a ver, en mi vida cotidiana he escuchado otras cosas, escuchaba mucho de Cure, Sun 41, ¿conocen? Sí, sí, sí. Sun 41, Green Day, ese tipo de bandas escuchaba más. Hoy escuché justo una noticia del cantante, diciendo, porque viste que están buscando cantante para, ya que lo dio Linkin Park, y el chabón desmitió porque decían que iba a ser el cantante. Y dijo que no, que nada que ver, que no, no, me bajo de esta. Sí, 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 sí. Bueno, pero, bueno, lo que decías hoy, que también te gustaba el metal, que te gustan un montón de cosas. Me gusta un poquito de todo, sí, sí, sí. Y aparte tenés una voz muy versátil, o sea, no... Eso, tenés temas con pistas bastante distintas. Gracias. Y como que fluís cómodamente en todas, entonces es como que también habla de... Fue mucho tiempo, mucho tiempo de trabajo realmente y de aceptación. La primera vez que me subí a un escenario, que fue en 2021, me subí, no sabía entonar, no sabía cantar. Al principio era pura autotune, así. O sea, autotune y suerte y productor y RG Industria Urbana, que hizo todo para que suene más o menos decente. Pero la primera vez que subí a un escenario la pasé súper mal. Pasé mucha vergüenza porque habían subido bandas que tocaban muy bien, que cantaban muy bien. Me subí yo, no sabía entonar, gritando, más que se escuchaba muy mal. ¿Cuántos temas cantaste la primera vez? Dos. ¿Dos? Dos temas canté. Y fue terrible, o sea, fue aprender de pasar tanta vergüenza y estar tan molesta conmigo misma. Estuve mucho tiempo también negada. Claro, pero eso te iba a decir, así lo recordás vos, por cómo lo viviste. Pero bueno, es un proceso muy interno también el aceptarse como... Lo que sos. En la creatividad que estás haciendo también. Y con el tiempo madurás un montón las facetas, como vas detallando ciertas... Ciertas cositas. Bueno, me pasaba que no me podía escuchar, o sea, también fue tener que enfrentarme a escuchar los videos o las grabaciones de lo que iba surgiendo. Era como, no, no puedo haber cantado, no puedo haber hecho eso. Pero bueno, una vez que me enfrenté, pude ver también que estaba haciendo mal, cómo mejorarlo. Pero no, al principio fue, la pasé mal. La pasaste mal. La pasé muy, muy, muy mal. Bueno, y hoy en día, ¿cómo la llevas? Hoy estoy muy... Te noto muy tranquila, por ejemplo. Estoy tranquila, ¿en qué sentido? Muy tranquila como, no sé, por lo que venimos hablando, te noto como muy segura, no muy tranquila. Qué bueno, hace un montón no... Es verdad, hace un montón que no me siento así. De hecho, es la primera entrevista que me siento cómoda. Y he tenido varias entrevistas. Y estoy muy tranquila, estoy como muy en paz conmigo. Estoy, no sé, más o menos. Depende del día. Hoy estoy muy en paz conmigo y vengo de días como que donde me estoy entendiendo mucho, me estoy escuchando a mí lo que me pasa y también estoy como haciendo eso de abrazar el proceso y decir, bueno, más que nada con Valen del paso, decirle, está bien lo que estás haciendo. Si no pasabas por eso, no... Hiciste lo que pudiste con lo que tenías y gracias a eso, claro, sos la que sos hoy. Totalmente. Y haces lo que estás haciendo hoy. Exacto. Bueno, también cambió un toque el enfoque de las letras. Antes como que no tenía tanta autenticidad, si se puede decir así. Era como, bueno, está sonando esto, voy a hablar de esto. Entonces... Ahora es más salir adentro. Total. Y es muy importante que salga adentro. Siento que se llega más. Cuando algo es muy forzado, como que... Es como de todo. Cuando te lo querés vos, se lo cree el resto. Totalmente. Aparte terminás siendo algo más genuino, que también es lo que se busca escuchar. Exacto. No como una copia de una copia de otra cosa. Exacto. No, bueno, y un poquito lo que iba, lo que escuché. Las voces, bueno, lo escuché gracias a ella. Y le digo, che, porque ella me dice, che, puede venir tal... Sí, le digo obvio. Y después la escuché y le digo, che, tiene una voz resarpada. Porque es verdad, tienes una voz muy versátil, que es lo que hablábamos con Sofi, que no te podés encasillar en un solo estilo, sino que podés abarcar un montón de música. Gracias. Y eso está bueno. Sí, hay un tema que, ¿cómo se llama? Que es como verde la portada. Químicos. Químicos. Eso también está bueno. Ese tema estaba... Me gusta. Es de los últimos. ¿Cuál querés que escuchemos ahora, como para que la gente te conozca, y después seguimos charlando? Si quieren poner batallas, pueden ir batallas. Y mandé un par, ahí un par de archivos, como para filtrar un poquito de lo que se viene. Ah, ok, ok, ya lo mando. Un poquito de robo, un poquito acústico. Bueno, vamos a poner... Si está batalla, vamos a poner esa, que es el último que estás presentando ahora también. Exacto. El último que sacaste. Dale, poné batallas y punto para Matías, me pone el chacha. Gracias, chacha. Punto para Matías, mirá. Le mandamos un feliz cumpleaños a Sabrina, que está cumpliendo años hoy, así que le mandamos un saludito. Feliz cumpleaños. Vamos con batallas. Escuchen, esto es Kinda, y ya venimos enseguida. Kinda, y ya venimos enseguida. Desvanece. Inconciencia, sufrimiento. Las balas matan la inocencia. Que las palabras sean como suave brisa en piel, acariciando cicatrices. La balas matan la inocencia. La balas matan la inocencia. No hay batallas terminadas. No hay batallas terminadas. Gracias por ver el video. 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 Lo grabó Franco Cantarela y lo edite yo. Bien, perfecto. Muy lindo. Quedó buenísimo el video. Sí, está bueno. Quedó lindo. Y escuchame, ¿y ahora qué se viene? Ahora que se viene, bueno, ahora vamos a estar presentando, voy a estar presentando, estoy acostumbrada a estar en modo banda, vamos a estar presentando, voy a estar presentando en el evento So Fresh un tema nuevo que se llama Alas. No tenemos fecha todavía de salida del tema, falta poquito, no le falta nada, casi que está. Es un tema trap, me debía hacer un trap. Ok, no escuché ningún trap tuyo. Me lo debía, me lo debía, siento. Exacto. Es un trap, lo siento como un mantra. Lo pensé desde ahí, desde querer cantar algo que a la hora de que alguien lo cante o yo misma cantarlo, repita algo copado y terminar manifestándolo o materializando la realidad. Una cosa así, tiene un mensaje como medio empoderador. Sí, y lo de So Fresh, ¿qué onda? ¿Cómo viene la movida? ¿Son varios? Son varios artistas, si te digo... Esto es el 30, ¿no? Esto es este viernes. ¿Este viernes? Este viernes. Viernes 30 a las 20 horas arranca el evento, a la una más o menos. Es un evento de género urbano, rap, trap, RKT. ¿Sabés algunos de nosotros nombres de los que van? Sí, bueno, ahí me invitó Shibi, hace trap más que nada, Lil Julian, Notan Santos, Jai Toto, Valentín Daniel, 03, y hasta ahí llego. Pero el host lo maneja Nathanael Baez. Sí, exacto. Nathanael, qué grande, qué buena Nathanael. Eso lo maneja él. Bien, perfecto. Va a estar gestionando el evento, entonces, el Nathanael. Qué capo. Che, bueno, qué buena onda, y es re ya. O sea, yo pensé que era... Es viernes, por eso la anotaba hoy también. Pasó mañana, estamos a dos días, nada. Buenísimo, buenísimo. Así que nada, vamos a estar ahí cantando por primera vez batallas y este nuevo tema trap. ¿Dos temitas vas a cantar? Vete a cantar dos temitas. Dale, perfecto. ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué horario? A las 20 horas. Gratis, hay entrada, ¿cómo es? Entrada, 1.500 pesos, todavía pueden pagar la anticipada, y en puerta, 2.000 pesos. ¿Y dónde se puede sacar la entrada anticipada? Ahí en Instagram, Atlanta Bahía, mandan un mensajito, les pasan el alias, o me escriben a mí, Caindavillus, también, les puedo pasar el alias, y si no, bueno, en efectivo, en puerta. En puerta. Igual no es nada. No es nada, es re barato. No, re barato, me encantó. Y un montón de artistas. Sí, la verdad, una huecha. Che, esto, o sea, va a durar un rato largo. Tiene como unas 5 horas, seguro, sí. Buena, buena, me gusta. Sí, porque ¿a qué hora de arranca? De 20 a 1, más o menos. Bien, un montón de tiempo. Un montón, un montón. Y para ahí te quedás tomando la cervecita ahí en South Fresh. Sé que es este viernes, mirá. Pasó mañana. Este viernes 30, en South Fresh. Bueno, si nos juntamos, nos estábamos hablando nosotros. Podríamos hacer una pasadita. Podríamos terminar ahí. Sí, sí, podemos. Che, ¿y cuándo fue la última vez que te subiste en escenario? Noviembre de 2023. ¿En contexto de? Contexto... Fue la última fecha del año y fue como, para mí, emocionalmente, fue como una despedida de lo que era Kind of Visual, formato banda. Estaba tocando formato banda de rock. Ah, ¿estabas formando con banda? Estaba con banda de rock. Lo que hacíamos era reversionar los temas viejos míos del 2021 y los hacíamos formato rock y algún que otro tema nuevo había. Bueno, che, ¿y no hay registro de eso tampoco en YouTube o en algún lado? Hay uno que otro registro en mi Instagram, quizás, hay algún video de esas cosas en vivo. En YouTube, no recuerdo que haya. Ok, y lo que decía Mati, ¿qué onda? ¿Ya fue el formato banda? Estás probando otra cosa, digamos. Ya fue el formato banda por ahora. Me gustaría volver a tener formato banda o, en todo caso, un proyecto aparte que haga otro género musical. Dale. O, más que nada, rock. Tengo muchas ganas de tener un proyecto rock o hacer un álbum rock como Cain David, yo no lo sé. Pero, bueno, me copó mucho el rock. La performance del rock en vivo, esa adrenalina, todo eso, me gustó mucho. Bueno, Batallas, por ejemplo, antes era una canción que se llamaba Bajo las Armas y era una canción rock, grunge en realidad, era grunge, se llamaba Bajo las Armas. Es la misma letra, lo mismo que cambiaba era el estribillo que decía Bajo las Armas en vez del Tararara. Y había surgido de una idea, de un concepto que teníamos que hacer un álbum como memorando a mujeres que fueron invisibilizadas en la historia y que nadie sabe al respecto de ellas. Y, bueno, surge de un libro que encuentro de una mujer que se llama Berta von Sattner, que es de República Checa, que fue la primera mujer en ganar el premio Nobel a la Paz. Y, bueno, me descargué el PDF en inglés, qué sé yo, lo empecé a leer, fue un quilombo leer en inglés. Pero, bueno, lo dejé a la mitad. Pero, bueno, entendí más o menos el concepto, a dónde iba la mujer. Y dije, bueno, Berta, esta canción va para vos. Abajo las Armas se llamó el libro y la canción se llamó Abajo las Armas. Y, bueno, después, nada, cuando me fui al formato Anda, dije, esta canción me gusta mucho, quiero volver a hacerla. La reversionaste, está perfecto. La reversioné y se llama Batallas. Bueno, tenés que pasarnos algo de la banda. Quiero escuchar algo. Bueno, mandé algo también, ¿eh? Sí, listo. Dice Químicos versión banda. Perfecto. Bueno, Valen, te queremos agradecer, obviamente, que vengas y que cuando quieras, tenés las puertas abiertas del Congo Belga. Muchas gracias. A vos, Sofía, obviamente, que hasta acá igual, ¿eh? Muchas gracias. Y el viernes, entonces, para todas las que quieran. El viernes es el Sofresh. Batallas y se estrena un tema nuevo en vivo. Alas. Anticipadas las puede encontrar en Atlas. ¿Cómo es? Atlanta. Atlanta Bahía. Atlanta Bahía las anticipadas, si no en Sofresh, si no, Caen Davishus en Instagram también. Exacto. Muchas gracias. No, gracias a vos, Valen, ya sabés, cuando quieras tenés la puerta abierta y nos despedimos con un tema de ella. ¿Te parece? ¿Cuál? Químicos, ¿te parece? Dale. ¿O querés otro? No, más químicos, vale. No, estáis, lo quiero escuchar. Vamos con químicos y ya volvemos con más Congo Belga. Muchas gracias.